Bueno, la verdad que superó nuestras expectativas en cantidad de gente, en cómo está organizado. Por suerte el tiempo acompañó también, que también era algo fundamental para que saliera esto. Y bueno, los vecinos la verdad que muy buena onda, nos apoyaron todo el tiempo y es más, ellos estuvieron primeros acá. Y bueno, la gente por suerte está disfrutando. ¿Qué significa esto para ustedes después de 30 años? Y bueno, esto es el cierre de todo nuestro festejo de los 30 años. ¿Con qué se puede encontrar la gente acá? Bueno, acá hay juegos y también hay degustaciones de algunos platos, de unos chefs que prepararon unos platos especiales para el evento. Y bueno, entretenimiento para toda la familia, hay muchos chicos jugando. Esperando al gran premio final. Sí, están esperando el sorteo, todo el mundo expectante. ¿Cuánta gente participó? Y 120 mil cupones. Repartimos. Así que hoy van a saber quién fue el gran ganador. Sí, hoy se termina la expectativa y la presión que todos me cruzan y me dicen, yo quiero el auto, yo quiero el auto. Si pudieras resumir en simples palabras todo lo que se sintió en la organización de estos festejos de los 30 años del Iper. Y la verdad es que lo que sentimos fundamentalmente es el cariño de la gente y lo fiel que es la gente al negocio. Mucha gente desde siempre, desde que empezamos, desde allá, desde el 89. Y el reconocimiento y el cariño de la gente. Una, dos, tres, el auto, el auto es para, el auto es para, decime que están todos los datos. ¿Está todos? ¿Está todo? No, 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 no. ¿Está todo? Ahí, 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 ahí. Lo puedo creer. Ya, son la ganadora del solo kilómetro. Mi casa, felicitaciones. Te ganaste un solo kilómetro. Gracias al Iper del Pollo. Fetejando vos 30 años.